Buenos días, buenas tardes o buenas noches familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso es un vídeo un tanto especial, ¿vale? Porque voy a explicar un nuevo proyecto que voy a iniciar en el canal, que se va a tratar de tu servidor. Aquí estamos, en un mundo totalmente vacío, ¿vale? Gracias a Praxis por el tutorial de cómo se crean estos efectos, ¿vale? Es una pasada, si vais a su canal y lo podéis buscar, es el especial 6500 suscriptores, así que guiño guiño hacia él, ¿vale? Pero bueno, básicamente, ¿qué os voy a explicar? Esto de tu servidor es un proyecto que quiero poner en marcha, de hecho ya lo tengo puesto en marcha, ¿vale? En el que Nacho, bueno, voy a aprovechar lo que Nacho en su día creó, que fue una lista de servidores de la comunidad hispanohablante. Qué chulo es este efecto. Un servidor, o sea, una lista de servidores de la comunidad hispanohablante. Y creo que el proyecto, pues como que se está, no muriendo, pero que está dejando de tener esa actividad que antes tenía, ¿no? Muchos servidores fantasma, mucha gente con servidores que no les da uso, gente con servidores con muy pocos miembros, ¿vale? Pero bueno, esa como no es la esencia de la comunidad hispanohablante de servidores, lo que yo he preferido es hacer algo un poquito diferente, ¿vale? Hay youtubers que han empezado con los tours por el mundo, pero yo creo que les falta algo a esos tours, ¿vale? Así que vamos un segundito al Teamspeak, que es donde estarán todas las normas y los formularios de contacto, etcétera, etcétera. Y ahora nos vemos. Ok, estamos aquí en nuestro perfil de Teamspeak, ¿vale? Es el perfil de Teamspeak de Fenix, la IP es ts.fenix-smp.com, ¿vale? Entonces, para aquellos que se quieran unir al proyecto, lo que tienen que hacer es muy sencillo. Aquí en tours por servidores, veis que pone leer la descripción, tenéis que rellenar el formulario, petición del tour, ¿vale? El formulario cuando se os abre, vale, un segundo que me cargue... Estamos aquí, server tour de Mogaonandia. El objetivo de estos tours es de dar a conocer los servidores de Minecraft técnico de la comunidad hispanohablante, ¿vale? Entonces, en estos campos lo que vais a tener que rellenar, hay algunos obligatorios, hay algunos otros que no, pero es necesario e importante que en la medida de lo posible intentes rellenarlos todos, ¿vale? Aquí, nombra el servidor, el email de contacto del servidor, porque debido a el cambio de las zonas horarias, etcétera, etcétera, se va a intentar ponerse en contacto en la mayor brevada posible para poder realizar el tour, porque, sinceramente, si tú estás interesado en hacer un tour, pues no... ¿cómo explicarlo? No puede ser que porque yo soy de España y tú eres de Chile o tú eres de yo, vete a saber dónde, no podemos quedarnos de acuerdo en una hora para poder hacer un tour, ¿vale? La modalidad de juego. Server multiplayer, técnico, estético y de construcción, ¿vale? Sin embargo, hay otra modalidad que a lo mejor no la tengo contemplada debido a la poca gente que juega, que es al servidor creativo multiplayer, ¿vale? Esa modalidad de construcción no la tengo contemplada, pero bueno, si hay alguno que tiene un servidor creativo multiplayer con unos amigos y quiere dar a conocer a la comunidad hispanohablante, es libre y bienvenido a hacerlo, ¿vale? El número de jugadores aproximados. Es importante que pongáis más de tres, ¿vale? Porque en el caso de que no sean más de tres, es inviable hacer un tour, porque es un servidor muy chiquitito y es mejor tener una idea aproximada de un servidor con más gente, que a los proyectos sean más gordotes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, menos de tres, pues lo siento mucho chicos, pero no voy a hacer el tour, ¿vale? La versión, 1.7, 1.8 o 1.9. 1.9 ya es para cuando, pues si el proyecto de los server tours dura y perdura en el tiempo, poder hacerlo en la 1.9 y así no tener que volver a hacer el formulario. Perfil de Twitter, con el arroba importante delante, porque si nosotros ponemos hola, no nos lo va a dejar verificar, ¿vale? Debemos poner el arroba delante, ¿vale? Tal que así. Debemos poner el arroba delante, porque si no, el perfil de Twitter no es válido, ¿vale? Aquí mira, ahí hay alguien que ha puesto lo de Willyres. Pero bueno, la web si la hay, esta no es obligatoria. Y las solicitudes, si actualmente hay solicitudes abiertas, si están cerradas o si próximamente se van a abrir, ¿ok? Entonces, si volvemos al perfil de TeamSpeak, a la página de TeamSpeak, veremos que las normas son. Número 1, sin formulario previo no hay tour, ¿vale? Desgraciadamente tiene que haber un formulario previo, porque si no es absurdo, o sea, es absurdo, es imposible hacer un tour, ¿vale? Segundo, los tours se realizarán en Game Mode 3, espectador, para poder hacer una mejor visión del servidor, ¿vale? Y esto no servirá para spoilear nada, o sea, quien tenga la intención de, sí, sí, vente, vente a Game Mode 3 y así podemos ver qué hay debajo de... No, 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 o sea, yo voy a hacerlo en Game Mode 3 para poder ver en su plenitud el servidor, porque de lo que se trata es de enseñar aquellos proyectos y aquellas habilidades que los integrantes del mismo tienen. Entonces, los vídeos de los tours se subirán los sábados a las 10 de la mañana, ¿vale? Hora española. En la siguiente norma nos pone lo de, para saber cuánto queda en el próximo server tour, clicar aquí, es un hipervínculo a un countdown y vosotros, pues, directamente entrando en el mismo servidor lo podéis ver, ¿vale? Norma número 5, en el tour tiene que haber un mínimo de 20% de los miembros online, ¿vale? Porque lo interesante es que cada uno pueda explicar las cosas que hace, cada uno pueda opinar, comentar, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, otra cosa importante. El servidor debe tener un perfil de Twitter activo. No me vale un perfil de Twitter en el que no se publique nada más que un hola, buenos días, una vez de uvas a peras, ¿vale? Tiene que ser un perfil de Twitter activo, porque yo voy a comunicarlo por ahí y en cuanto se publique el vídeo voy a mencionar a los integrantes que han estado conmigo haciendo el tour y aparte también, pues, el servidor en el que he estado, ¿vale? Luego, 6. El servidor, ahí, el séptimo, perdón. Con mandar un formulario una vez es suficiente, ¿vale? Intentar procurar en la medida de lo posible no mandar más de un formulario para el mismo servidor. Intentaré dar respuesta a todos, sí. En la menor cantidad de tiempo posible también, ¿vale? Pero que no hace falta que me mandéis el formulario 3 o 4 o 5 veces, porque sinceramente no quiero tener esa presión. Voy a hacer en la medida de lo posible lo que pueda para dar cabida a todos. Así que, sinceramente, no hay por qué mandar el formulario. Lo que sí que podéis es avisarme de que lo habéis mandado con un tuit a Amogonandia, ¿vale? Si clicáis en este enlace que está aquí señalado de color verde, vais a iros automáticamente a una página de Twitter en la que se va a ver un texto preestablecido en el cual se va a decir, oye, que sí, campeón, que te he mandado el formulario, ¿vale? Así que, lo dicho. Espero que os guste la idea, la propuesta y sinceramente darme un feedback en el TS de Fénix para poderos hacer todos los tours que queráis. Y hasta el próximo sábado que espero y deseo que ya esté listo el primer tour. ¡Hasta luego!